¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y tenemos varias novedades en la sección de noticias de Fate Grand Order. Para empezar, creo que ya todos sabemos esto, pero tenemos el regreso de NeroFest 2018. Vamos a entrar un poco para ver el tema de fechas. Empieza el 13 de septiembre y va hasta el 25 de septiembre. Este no es un rerun del evento del año pasado, es un evento completamente nuevo. Más adelante vamos a tener obviamente las guías del evento, de la parte de historia del evento. Y las guías separadas de cada uno de los Exhibition Quests, porque digamos que esa es la parte más complicada del evento en sí. Obviamente tenemos un tipo de promoción en Facebook, donde si llegamos a cierta cantidad de likes y compartidas, vamos a poder tener 4000 Frame Points, más un millón de Coupé, más 3 cartas de experiencia, más Foes y por supuesto 3 Saint Quartz como siempre. Pero además de eso tenemos un par de noticias para esta semana que no tenemos, digamos, nada. Tenemos el muy esperado banner de clases o banners divididos por clase y estas son las fechas. El 4 de septiembre empieza con el banner de Saber, luego sigue Archer, Lancer, Rider, Assassin y Extra. Finalmente Caster y Berserker. Dentro de los Servants que vamos a poder encontrar en estos banners, probablemente vienen Servants de Historia, no hay ningún Servant limitado. Entonces para la clase Saber vamos a tener a Artoria Pendragon, Alter a Mordred en lo que es 5 estrellas. En 4 estrellas tendremos a Artoria Pendragon, Alter, Nero Claudius, Siegfried, Chevalier de Jon, Rama, Lancelot y Gawai. En la clase Archer vamos a tener a Orión, Arjuna y Nikola Tesla como 5 estrellas. En 4 estrellas tenemos a Emilia, Atalante y Tristan. En la clase Lancer tenemos a Karna, Artoria Pendragon como 5 estrellas. Y como 4 estrellas Elizabeth Bathory, Artoria Pendragon, Alter, Fion y Li Shueng. En la clase Raider tendremos a Francis Drake, Queen Meb y Osin Mandías como 5 estrellas. Y como 4 estrellas María Antoneta, Marta, Amboni y Mary Reed y Astolfo. En la clase Assassin y Extra solo tenemos 2 servants, uno por cada clase. En Assassin está Jack the Ripper y en Extra Ruler tenemos a Jan the Arc. Y en 4 estrellas tenemos a Steno, Carmilla y Emilia Assassin. En la clase Caster tenemos a Shulian El Meloi, o sea, Waver en 5 estrellas. Tamamono Mae, Caster y Swansan. Y en 4 estrellas tenemos a Medialily, Dinosauri Rhyme, Elena Blabasky, Thomas Edison y Nitocris. Y finalmente en Berserker, en 5 estrellas tendremos a Vlad, Nightingale y Kukulin Alter. Y como 4 estrellas a Heracles, Tamamokat, Lancelot, Frankenstein, Beowulf e Ibaraki Doji. Entonces, yo diría que se esperen un poco. Si realmente necesitan uno de estos servants, pues vayan por ello. Pero recuerden que esto no es garantizado, es simplemente un banner como cualquiera más. En donde las probabilidades de obtener un 5 estrellas son bien bajas, como siempre. Y la última novedad que tenemos es que por primera vez tenemos mitad de costo de AP en Interludes. Entonces, como dice, ¿qué son los Interludes? Son formas de misión o Main Quest que sirven o que se desbloquean cuando vas ascendiendo a tus servants y subiéndole sus niveles de bond. Esto es importante porque al haber o al tener tantos servants que han salido que tienen derecho a Interludes y hemos estado tan ocupados con eventos o sacar experiencia, ese tipo de cosas. No realmente hemos tenido oportunidad de mejorar sus habilidades a través de sus Interludes. Entonces, esto está muy bueno para todos estos Interludes que hemos dejado atrás. Yo sé que tengo varios Interludes de varios servants que he dejado atrás y este es un buen momento para avanzar en ello. Así que, nada, estas son las novedades que tenemos para esta semana y para la siguiente pues que ya se empieza el Nero Fest. Así que, ya saben chicos, cualquier duda, consulta, sugerencia me la pueden dejar en la sección de comentarios, en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Y si les gustó el video no se olviden de darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y darle a la campanita para que sepan cuando suba un nuevo video de Fake Grand Order. Listo chicos, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.